Dicen que ya no sueñas con un nuevo amor Porque te abandonó y causó mucho dolor A tu corazón Dicen que ya no sueñas con un nuevo amor Porque te abandonó y causó mucho dolor A tu corazón Dicen que ya no andas con tus amigas Y que no visitas más a la que te quería Por haberte dejado, por haberte metido Por haber querido hacerlo con despido Por haber pensado que esto no ocurriría Pensé que te he quedado algo que no quería Tan solo una niña con un choc a prender en su vientre Que todas son niñes Tan solo una niña con un choc a prender en su vientre Que todas son niñes Todas son niñes Cumbia, cumbia, cumbia Un sentimiento De los chicos de la G, de Guachi Dicen que ya no sueñas con un nuevo amor Por caer en su vientre Por caer en su vientre Y causó mucho dolor Por haberte dejado algo que no quería Tan solo una niña con un choc a prender en su vientre Que todas son niñes Tan solo una niña con un choc a prender en su vientre Que todas son niñes Todas son niñes Que todas son niñes